con la hoja, con la hoja, con el aplauso ay ya ya, hay gente pero veanlo con el veanlo con el aplauso, es así estama la pajarapita sentada en su veranismo con el pico recoge la hoja con la hoja recoge la flor ay 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 aquí será tu amor ¿ya papi? ¿ya? otra vez, vamos a dar la otra oportunidad porque hay mucha plata la que se va a ganar vamos a ver, aplausos para él para que haya ganas ya está activo ya tiene, mirenlo, le está suelto oigan como canta, nos vamos ¡Dónde están los aplausos a los amigos! ¡Venga ya está el caldo pico!